¡Vamos! ¡Venga! Lo que le pasa a la Moni es que va a pedo. Acabamos de llegar de viaje. No queríamos que se acabara la fiesta, hemos continuado en el avión, unas copillas. Espérate que llegue la factura de la torre. Ya ves. No, pero no es, Adri. Que lo que le pasa a la Moni es que no está acostumbrada a ella a beber. A ver un momento, ¿habéis oído? ¿Tú has oído? No, bueno, un poco. Pero desde luego no para encontrarme así, a no ser que sea verdad eso que dicen, que en los aviones te sube mucho el alcohol. Bueno, a ver, eso es un mito. Igual que cuando dicen que bebes con pajita y te sube más. A ver, esperad ahí en la sala de espera que voy a buscar algo. Eso va a ser de uno que... Es que se llevó uno ayer. Eso es verdad, ¿eh? Un caribeño. Así va a ser eso. No puedo, pues ya. A saber. El tratamiento para un estado de ebriedad es el mismo en casa que en el hospital. Y está basado en hidratación constante y durante varias horas. Y es que el alcohol lo que hace precisamente es eso, deshidratar. Lo podemos hacer con agua o con bebidas isotónicas. Aquí en el hospital utilizamos suero salino. ¿Puedo dar Romero? Sí, perdón. Sí. Hay una persona que quiere que la atiendan, pero a mí no me parece urgente. Y... bueno, ¿qué le pasa? Pues en realidad no lo sé, pero no para de reírse. ¿Y crees que tiene indicios de intoxicación etílica? No, no es eso. Si trabaja aquí en el hospital. ¿Quién es? Sonrisito. ¡Sonrisito! Ramón, bueno, sonrisito, es una persona maravillosa. Colabora compartiendo su tiempo con los niños que tenemos aquí ingresados. La verdad es que ver sus caritas cuando le miran es increíble. Yo a veces pienso que su ayuda es mucho más importante que nuestros tratamientos. ¡Hola, guapa! ¿Qué te pasa? Dime lo que te voy a curar con la punta de mi narizota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pasa, pasa por aquí. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te ocurre? Tengo una sensación extraña en las piernas. Chora. No puedo controlar. ¿Pero qué sensación es? Es muy difícil de explicar. ¿No las puedes parar? No. Es un hormigueo, pero con las hormigas muy enfadadas. ¿Te puedes sentar ahí un segundito? Yo es que no soporto a los payasos, no sé, desde pequeña me daban miedo y que no me hacen gracia. ¿Cómo las piernas? No sé qué me pasa, doctora. ¿Así están paradas? ¿Así estás paradas o no? Así, así. ¿Desde cuándo hace que tienes eso? Uy, desde hace un par de semanas, lo menos. Un par de semanas. ¿Y qué más síntomas tienes? ¿Qué síntomas tengo? ¿Talsancio? ¿Dormes bien? Talsancio, tengo... ¿Qué siento más? Disculpe, ¿eh? Casi mejor, Ramón, casi mejor. Si tienes que estar de pie, prefiero que estés por aquí, ¿vale? Ramón padece lo que llamamos el síndrome de piernas inquietas. Es un trastorno que impide mantener las piernas en reposo. Causan muchas molestias, cansancio e insomnio y a veces, bueno, puede ser un síntoma de una enfermedad grave. Me siento los labios acorchados. ¿Como si estuvieran entumecidos? Sí. ¿Sí? ¿Y puedes moverlos? ¿Los puedes intentar? Ay, qué doctor más guapo, yo quiero que me atienda a mí también. Ay, no es por nada, ¿eh? Pero es que me noto los labios un poquito acorchados. Ah, lo siento. Me ha comentado la enfermera que os ha atendido que, bueno, que habéis estado bebiendo, ¿no? Sí, bueno, pero escucha, que todo tiene una explicación, ¿eh? Que nosotras no somos alcohólicas ni nada de esto, es que somos unas muchachas muy normales, muy decentes, vamos. Trabajadora. ¿Qué? Estamos trabajando todo el año, pero claro, un día nos tenemos que desmadrar y lo hacemos en condiciones. ¿Te habéis oído mucho? No, hombre, por Dios. No, no, no. Lo normal, cuando tú vas a un viaje de todo excluido, ¿no? Luego, mira, el viaje no ha salido poco, ¿eh? Y ya cuando no hemos montado ni el avión queríamos seguir la fiesta una milla y ahí también nos hemos tomado unas copillas, sí, es verdad. Bueno, que no se preocupe, que no le pase nada, ¿eh? Que la vea así delgadilla, pero tiene un saque que pa' qué. Oye, ya le he dicho a Pepa que lo mío no tiene nada que ver con el alcohol, que estoy enferma. ¿Qué dices? Claro que por bebé, muchacha. Mónica, se acaba de divorciar. Ala, ya lo he dicho. Y nada, pues lo ha pasado muy mal la muchacha, tú imagínate, un divorcio. Es que eso es, eso está horroroso, lo ha pasado muy mal. Y nosotras, pues mira, pues para animarla la hemos cogido por banda, nos la hemos llevado de viaje. De viaje loco, ¿eh? Pero, loco, loco. Pero si es que lo que tú tienes es un peo como un oso en lo harto, por Dios. Que hace ya mucho que no bebe y se te ha olvidado lo que es. Doctor, es que mi amiga, mi amiga es muy sajera. El entumecimiento de una parte del cuerpo conlleva la pérdida de sensibilidad normal. Puede tener muchas y diferentes causas. Una de ellas puede ser la intoxicación por alcohol. La sensación de inquietud de las piernas me sobreviene por las tardes. Especialmente cuando estoy en reposo. Urgentemente, cuando me viene la molestia, necesito estar moviéndome para aliviarme. ¿Y has tomado algún antihistamínico? No. ¿Y alguna comida en mal estado? No. Piensa. Pienso. No. Vale, bueno, vamos a la consulta. ¿Has tenido recientemente alguna enfermedad? No. Hace tiempo que no voy al médico. Salvo esto que me pasa ahora, estoy bien de sabor. Tiempo atrás tenía la tensión alta. Y me cansaba mucho, porque tenía mucho estrés. Pero desde que me convertí en sonrisito, me encuentro estupendamente. Yo antes no era sonrisito. Me llamaba Ramón. Y era un hombre muy, muy, muy serio. Trabajaba mucho, mucho, mucho. Y estaba siempre, siempre, siempre triste. Y ¿sabéis por qué? Porque llevaba una corbata chana, afretada, que casi no me dejaba respirar. Pero un día me la quité.